Hola, hola amigos del canal de NFT.10. Sean bienvenidos a un nuevo video. Me encanta tenerlos nuevamente aquí. El día de hoy hablaremos de una plataforma muy popular. Sé que la han escuchado, sé que la han visto, pero muchos no conocen cómo sacarle full provecho a esta plataforma o a esta aplicación sencillamente. En verdad que podemos ganar mucho dinero con Fiverr. Así es que vamos a comenzar a utilizarla para que ustedes puedan ver lo fascinante que es. ¿Quieres ganar dinero desde casa, desde cualquier parte del mundo, sin importar dónde estés? Pues es muy fácil y sencillo con Estfa. Sencillamente encuentra el servicio freelance adecuado de inmediato. Aquí podemos encontrar todo lo referente de la plataforma. De los freelancers competentes en todos los campos a solo un clic. Ustedes aquí pueden ganar muy fácil, pagos fáciles. Entonces, contrata a tu freelancer de manera fácil y segura. Aquí puede ser para ser freelancers o para contratar servicios. La mayoría aquí buscamos directamente es hacer el trabajo. Entonces, para freelancers, cómo funciona Fiverr. Aquí nos da una breve instrucción de cómo funciona directamente, cómo podemos ganar dinero muy fácil y sencillo y de esta forma contactar a los mejores. Estos son dos pasos para lograr el éxito desde encontrar un freelancers hasta las entregas en tu puerta virtual. Es así de sencillo. Navega y busca, contacta, haz tu pedido, revisa y aprueba. Inicia un nuevo proyecto. Así de sencillo es. Ustedes pueden ya retirar su dinero muy fácil y sencillo. Aquí hay diferentes categorías que ustedes pueden realizar. Aquí, como pueden observar, aquí están las categorías. Ustedes pueden revisar cada una de estas. Aquí miren, creador de logos, podcast. Todo esto nos va a aparecer aquí. Aquí también hay un Fiverr Pro, también que lo pueden mirar. Muy fácil de unirse a la plataforma de Fiverr. En verdad que están aquí todas las categorías para que ustedes se puedan unir muy fácil y sencillo. Aquí vean, pueden encontrar todo esto para que ustedes lo comiencen a realizar. ¿Listo? Conviértete en una agencia, centro de comunidad. Todo esto nos va a aparecer aquí para que ustedes comiencen a ganar. Miren, aquí estará todo esto. Cómo realizar, ser agencia y cómo ganar más. Bueno, aquí está el equipo. Todo esto para que ustedes lo revisen y gane. Así de sencillo es para que lo hagan. Muy fácil. En verdad que les va a encantar. Nos vemos en un próximo video. Éxitos para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!